La 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 Yo nací en Barranquilla a la Puerta de Oro De esa Colombia grande que tanto adoro De esa que está bañada por los dos males De esa que enorgullece en sus cafetales Y yo crecí en Santa Marta, ciudad en sueños Su sol quemó mi piel y doró mis sueños Bañándome en las playas que yo más quiero Pagan Gavilla, Concha y el Rodalejo En una ciudad heroica también he estado Paseando en Boca Grande me he enamorado Chambacu y las murallas saben mis penas Que siempre se terminan en Cartagena La feria de las flores yo nunca olvido Por mí me verán los ojos perdidos Mirando lindas paisas para ser sonriente Por eso en Medellín yo tomo aguardiente Colombia, patria querida A ti te debo mi vida Por ti lucho y por ti canto Por ti sufro y es mi llanto Por eso cuando estoy lejos De tus campos y ciudades Cuanto añoro tus paisajes Lloro y sé cuánto te quiero Bogotá tiene un lago y un champinero Un chico moncerrate y algo en el cielo Y al llorar un camino en la sabana Se entristece y conmueve la soberana La sultana es famosa por sus mujeres Su feria, su calor y sus mil quereres Y es claro el porvenir que tiene su valle Por ser cal y mujer de un hermoso taller Y en mi tierra mil pueblos te hablan de amores Tengo brujan unos llanos y un amazonas Y ruge una galena al son de tambores Al morir en las costas de mi Colombia Colombia, patria querida A ti te debo mi vida Por ti lucho y por ti canto Por ti sufro y es mi llanto Por eso cuando estoy lejos De tus campos y ciudades Cuanto añoro tus paisajes Lloro y sé cuánto te quiero La, 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 la Gracias por ver el video.